Hola, mi nombre es Clinton Roberto López, soy el director de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y estoy aquí para contarles cómo trato de hacer con diferentes dinámicas y diferentes metodologías involucrar al alumno en un aprendizaje activo, porque el aprendizaje es responsabilidad individual y nosotros podemos ayudarlos, asesorarlos, darles tips, pero realmente es una responsabilidad individual. Entonces, yo hago lo que deben llamar un team-based learning contaminado o impuro, que básicamente es tener muy claramente planificado un proceso colaborativo de aprendizaje, pero modificado a demanda a través de un proceso de asociación libre que hacemos entre los estudiantes y yo, casi como que fuera un diván entre ellos y yo, y vamos aplicando diferentes conocimientos, no únicamente la pura teoría, sino utilizando ejemplos de la cultura contemporánea actual y utilizando piezas de Hollywood o piezas de series importantes para que vean que los conceptos que están estudiando y las teorías que están estudiando son realmente o hermenéuticamente aplicables a lo que están haciendo. Y me encanta usar la base del team-based learning con mezcla de diálogo socrático, porque nos permite asociar a lo que está pasando cotidianamente, pero no en una base de charlatanería, sino de ejercicio individual responsable de lectura y discusión.